Nos gustaría hablaros del trabajo de una artista y aquí de Aburabi, de Mirato Sadares. Su nombre es Fátima, es una artista muy joven, pero que trabaja con el concepto del color y las diferentes impresiones o emociones que todos estos colores y cada uno de ellos nos transmiten. También, el color es algo que, dependiendo de cada una de las culturas, va a tener un significado u otro. ¿Qué es para vosotros el color azul? El color azul es el color de la nostalgia, es el de la melancolía, es el de la tristeza, pero a su vez también es el color del cielo, de lo sublime, de la calma. Fátima investiga sobre los diferentes colores y es muy curioso su trabajo porque no todos nos transmiten estas mismas emociones. En este caso, este color azul es mucho más inérgico que, por ejemplo, algunas de las obras que podéis encontrar también en esta exposición, en color amarillo, que es el color que en Occidente, por ejemplo, asociamos a la alegría, son piezas mucho más calmadas, que dan mucho mayor tranquilidad que el azul, que sería, por ejemplo, lo que a nosotros nos transmitimos.